de Estados Unidos. Por cierto, el presidente hoy salió, como decimos, en el pueblo más cabrón que bonito, porque también hizo referencia a que Estados Unidos avisó de un globo sospechoso, como esos globos que andaban hasta con aviones persiguiendo en Estados Unidos, y no se le dio permiso a las fuerzas estadounidenses de ingresar a a a cielo mexicano. Bueno, dice, voy a comentar algo para que vean la importancia que tiene el actuar con respeto a las decisiones de otros gobiernos, de otros pueblos, pero al mismo tiempo haciendo valer nuestra independencia. Antier, hablaron del Pentágono a la Secretaría de la Defensa Nacional para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y drones de alto nivel tecnológico militar porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Las autoridades estadounidenses aseguraban que se trataba de un globo de Asia, sin embargo, pese a sus argumentos, se les negó el permiso y dijo el presidente que la respuesta fue no, no permitimos la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos el equipo necesario para llevar a cabo el seguimiento. Te digo que salió más más cabrón que bonito el presidente, pues, eh, haciendo valer nuestra soberanía, eh, con respeto, pero con firmeza, mi querido, eh, sensei. Es que estamos, estamos en un tiempo muy, muy loco, muy raro, un tiempo donde, pues, obviamente, se hablaba de, 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 hablaba Chomsky, que ahorita anda, este, anda en boca de todos porque el tema de que se iba, se iba a reunir con Jeffrey Epstein, ¿no? Tú sabes la historia del, del, del cuate este que tenía una lista privada donde ejecutaba actos muy raros, pero no, Chomsky habló de, de la decadencia del imperio de Estados Unidos, bien justo después de la, de la segunda guerra mundial, ¿no? Habla también, por ejemplo, como, como la década de los cuarenta, la década de los cincuenta, los, los norteamericanos, eh, hablaban de haber perdido China, se lamentaban como si hubieran perdido una parte de su territorio, que es la manera que, la, 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 este, la idea que tienen los norteamericanos del mundo, que al mundo les pertenece, tienen más de setecientas bases militares alrededor del mundo, y, y obviamente, eh, eh, ven a todo, no, o sea, no, no se hablan solo de México como su patio trasero, sino se habla del, del, del resto del mundo como el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, en los casos de dominación hegemónica, cuando estamos viendo que están avanzando, en esta semana, en, a partir de la invasión rusa a Ucrania, o sea, el fichero, el tablero geopolítico mundial, pues, de un vuelco gigantesco, la, la desdolarización del, del mundo, eh, realmente, no sé, en un año o dos, la mitad del, del mundo abandona el sistema del, del, del dólar como, como, de, 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 respaldo, y eso tiene consecuencias graves, pues, graves para Estados Unidos, que, que, a la vuelta de dos o tres patadas, puede convertirse en un país del tercer mundo como cualquier otro, ¿no? La única diferencia es que tiene, tiene, tiene un poderío militar bastante fuerte, pero, ya no va a tener, el poderío económico para, para, este, controlar el mundo con sanciones, que era, que era como digamos, el, el control, no, había, había dos formas, el poder duro, que es lo militar, y el poder blando, que es, que es imponer sanciones a los países, y que, pues, se mueran millones de personas de hambre, pues, ¿qué les importa? Es simplemente decirle a la gente que no se saliera de, de, este, de, del curso establecido por las políticas norteamericanas, en el caso de México, obviamente, eh, eh, nunca habían tenido, eh, los norteamericanos que lidiar con un presidente legítimo, al final de cuentas, si te das cuenta, hay muchos, eh, que, que, o sea, se ha hablado de dos o tres presidentes, yo creo, Manuel, me puede corroborar el asunto, presidentes que al mismo tiempo fueron agentes de la CIA, ¿no? Se habla de Díaz Soldado, de Echeverría, y no sé quién más, por ejemplo, y se habla, pues, siempre de la cooperación, que, la cooperación, de, de, la, y la subordinación, la subordinación de un, eh, de, de un gobierno mexicano, porque obviamente llegan por medio del fraude, cuando tú llegas por medio de un fraude, llegas, llegas de manera muy débil, porque al final de cuentas llegas, van a saquear el país, cuando llegas con una legitimidad, pues, obviamente, tienes mucho más espacio para maniobrar, y se han, y se han, se han coincidido circunstancias históricas como es la debilidad estructural de los Estados Unidos, eh, que es, que es el gobierno más débil de la historia de Estados Unidos, eh, vamos, de, de, de la posguerra, y, pues, y la fortaleza estructural de México, entonces, eso da espacio para, para el gobierno mexicano, para poder maniobrar con los Estados Unidos, que aparte, pues, tienen abiertos muchos frentes, el programa con los norteamericanos es que tiene abiertos frentes en todo el mundo, y no los pueden atender con la misma intensidad, y, y, y es un detalle, ¿no? En el caso de, de, de las agresiones norteamericanas hacia México, o de las amenazas o advertencias, estas tendrían que ser, por ejemplo, sobre todo, a su industria farmacéutica, ¿no? Que es la que, la que ha provocado la crisis de opioides, pero, pues, obviamente la voltean y la venden como que es un asunto de los mexicanos, que los mexicanos tienen la culpa, los carteles mexicanos, ¿no? Pero no hablan, obviamente, del sistema que construyeron, el huevo de la serpiente, que tiene que ver con la, eh, este, tiene, tiene que ver con, con la manera en que los norteamericanos tienen, que, que es capaz de desarrollar un sistema postcapitalista o postindustrial, ¿no? Donde el norteamericano no encuentra satisfacción en la vida, y lo buscan por medio de los paraísos artificiales de, de los paraísos de la felicidad artificial de las drogas. Entonces, obviamente, pues, ellos saben que en este momento de habilidad estructural, este, en vez de estar atacando a México, cuando, cuando se, cuando se asiente el polvo y se acabe todo este desmadre, van a tener que voltear a ver cuántos amigos le quedan, y esos pocos amigos que le van a quedar a los norteamericanos va a ser México, porque estamos intrínsecamente ligados por, por historia y por frontera. Entonces, eh, obviamente hay, eh, hay una, o sea, eh, se han, se han actuado, yo, Octavio Paz lo decía, aparte quiero aclarar que es cierto que la región más transparente no es de Aguilar Camines, de, 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 de Carlos Fuentes, me refería a la guerra de Galio, que es muy buena, buena novela de Aguilar Camines, pero Octavio Paz decía que, que los norteamericanos tienen un problema, eran muy provincianos a la hora de, de ejecutar sus relaciones internacionales. Entonces, pues, eso, 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 de, de, de querer imponer su santa voluntad ya no, ya, ya no está funcionando y ante un gobierno tan fuerte como el mexicano, que están sufriendo muchísimo. Por eso, de quieren invertir más lana, o sea, es, es, invertirle a, 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 a los grupos de Claudio X. González es básicamente tirar tu dinero. Deberían de construir otra, otra forma de think tank, ¿no? Que, que les ayudara a, 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 a entender, pero, pero de invertirle dinero a Claudio X. González, yo ya lo hubiera corrido a Claudio X. González como empleado de los Estados Unidos, porque es un soberano imbécil, mi querido Vicente. Gracias.